¡A vuelta! ¡Ajá! ¡Como un Saigón! ¡Como un Saigón! ¡Como un Saigón! ¡Cuántos jueces y magistrados! ¡Una justicia para malos y otra para alguien hecho! ¡Cuántos jueces se han comprado con dinero negro! ¡Cuántos narcotraficantes andan sueltos por las calles a su ancha! ¡Sin que nadie le pueda recriminar! ¡Esa es la ley del más fuerte! ¡Le piden una fianza que se paga con dinero fácilmente! ¡Con ese dinero negro! ¡Dinero que pueda muerder! ¡Dónde está esa balanza que representa la ley! ¡Que representa la ley! ¡Hasta cuándo va a aguantar este puto gobierno a meterle mano sin contemplación a esa banda de chulo y de sinvergüenza! ¡Si los jueces aquí se compran! ¡Y el magistrado se vende! ¡Pobrecito de que caiga! ¡En las manos de esa gente! ¡Maldita sea la ley! ¡Por eso sigo pensando! ¡Que la justicia española es una puta mierda!